Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel de la Cruz y soy un arquitecto en YouTube. El día de hoy vamos a reaccionar a la casa más pequeña del mundo. Ustedes me enviaron un video relacionado a una casa, la casa más pequeña del mundo. Es increíble porque en esta casa se reflejan todas las etapas de la construcción y del diseño arquitectónico. Este video muestra muchas etapas sobre la construcción de una casa y como veo que a ustedes les gusta mucho construir, les voy a hablar sobre la construcción de un inmueble completo. Si quieren que yo reaccione a sus casas, por favor suscríbanse, ya que muchos de ustedes enviaron sus videos construyendo casas en Minecraft y sería increíble que yo reaccionara a alguna de las casas que ustedes construyen. En primer lugar, te quiero comentar que para la creación de una casa, lo primero es el diseño. ¿Qué es el diseño? Es la imagen mental a base de ideas de cómo puede quedar ese inmueble. ¿Sí? Y cómo lo podemos expresar a base de líneas o en dibujos, como en lo que estamos viendo en este video, donde ya nos muestra la persona que está haciendo el diseño, de diseñar a base de una técnica que se llama perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Bueno, pues es la utilización de varios puntos donde podemos expresar el tamaño de cada uno de los elementos que se van a construir. Una vez que tenemos ya solucionado la cuestión del diseño, es muy importante que se considere con qué materiales se va a construir esa edificación. En este caso, se va a construir una casa. Una casa elaborada a base de materiales que no tienen realmente gran problema para conseguirse, pero que de alguna manera expresan cada uno de los elementos con los que se puede construir esa casa. Lo primero que se tiene que elaborar es la cimentación. Como podemos ver en este video, la cimentación está elaborada a base de una losa de cimentación. ¿Qué necesitamos para esa losa de cimentación? Bueno, pues el concreto que se elabora a base de algunos agregados, como es la arena, la grava, el cemento y el agua. Una vez que se hace la revoltura, previamente a esa revoltura se tiene que colocar todo el acero. Aquí en esta casa podemos observar que se hizo un trabajo ejemplar. Porque se utilizaron clavos haciendo la idea de que es el acero estructural, es decir, el acero de refuerzo que debe de llevar el concreto. ¿Para qué se necesita el acero en el concreto? Bueno, pues para darle más rigidez. ¿Qué es la rigidez? Es la fuerza, es la capacidad que tiene una estructura, un inmueble, para que podamos hacer que durante el tiempo que dure de vida ese inmueble no se colapse. Es decir, que no se caiga, que no se voltee, que no se gire, que no se dañe. Muchos de los edificios hoy por hoy se dañan precisamente porque no tienen aceros. En este momento lo que estamos viendo es la elaboración de la cimentación a base de todos estos materiales que ya te comenté. Todo lo que nosotros le llamamos el perímetro es toda la superficie exterior de lo que sería la cimentación. ¿Qué es una cimentación? La cimentación es un elemento estructural que va a hacer que se transmitan las cargas hacia el suelo. Lo que alcanzo a observar en esta parte del video es la colocación de lo que es la cimentación. Es una cimentación somera. Nosotros le llamamos a una cimentación somera que es superficial. Es decir, que no se hacen grandes, grandes excavaciones para hacer este tipo de cimentaciones. Y lo que también se alcanza a observar es la colocación de estos clavos. Aquí podemos ver cómo se hace la mezcla del concreto, que en realidad lo único que se está mezclando es el agua con el cemento. Eso es con fines didácticos, con la idea de que ustedes puedan ver cómo se puede hacer este tipo de trabajos en la vida real. Sin embargo, no van a cumplir con los requisitos mínimos de una construcción especializada. Pero sí, como se alcanza a observar, se seca y le quitamos completamente todo el perímetro con el que se hizo esta cimentación. Una vez que se quita esa parte de la cimentación es como si estuviéramos viendo que se le está quitando la cimbra al cimiento. Bueno, ya tenemos la base. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, pues se van a amarrar otros aceros de forma vertical para que esos nos sirvan igual como elementos que sustentan a un muro de concreto. La mayor parte de estos muros con los que se está construyendo esta pequeña casa son a base de concreto. Muchas de las casas hoy por hoy se hacen con mortero y tabique, pero en el caso de este inmueble se está haciendo con concreto. Aquí, como podemos observar, la casa lo primero que nos exige es tener los moldes para hacer el colado de esos muros. Me llama mucho la atención que los muros no son rectos, es decir, que no forman ángulos de 90 grados o que tienen una angulación. Esa angulación que le están dando o esa posición a los muros, lo que nos provoca al momento de que nosotros ingresamos a estos inmuebles es una sensación de calidez, una sensación de paz, de tranquilidad, pero que además de eso, lo que nos evoca es una enorme belleza. Lo primero que tenemos que hacer es colocar todo un muro en dos caras, es decir, juntar dos materiales en un solo cuerpo. Una vez que los tengamos unidos, podemos en ese mismo material verter todo el concreto que ya te comenté con que está elaborado. Para que sea un fin mucho más rápido, mucho más sencillo, no es necesario que compres arena ni grava. Basta con que hagas cemento y agua y entonces lo viertas en esa parte que te comento, que son dos muritos elaborados a base de esa cartulina batería. Lo que alcanzo a observar en esta parte del video es que los muros elaborados a base de concreto ya están secos. Decimos que están secos porque ya fraguó el concreto, es decir, ya se secó. Y entonces hay que quitar la simbra. Aquí podemos observar como en estos muros que están franqueando o que hacen la división entre la estancia, la sala, el comedor, las recámaras, pues ya están secos, hay que quitarle la simbra. Una vez que quitamos la simbra nos damos cuenta que efectivamente el concreto ya secó. ¿Y qué vamos a hacer después de que haya secado el concreto? Pues comenzar con los acabados. Acabados en pisos, en muros y en plafones. Entonces podemos observar aquí que lo primero que se colocó fue una base para después recibir el acabado final. Si nos damos cuenta también, aquí ya se están colocando los marcos de lo que son las ventanas, de lo que son las puertas, para posteriormente colocar ya los cristales y la carpintería. Porque bueno, también pueden ser no nada más de carpintería, sino de acero los marcos. En este caso los marcos se decidieron que fueran de acero. Y como podemos ver, en los cristales se colocó un detalle para franquear la visual entre el exterior y el interior. También se puede observar en esta parte del video, que los acabados ya son pre-construidos. ¿Eso qué quiere decir? Para los acabados finales se utilizaron acabados pre-elaborados. Con la finalidad de darle un acabado y un terminado sensacional. Que se vea bello, elegante y aparte de todo que sea muy funcional. Estoy viendo que también las escaleras están muy bien hechas. Hasta parece que realmente fueron construidas para poder subir sobre esas escaleras. Es un trabajo muy meticuloso, pero muy bien hecho. Los cortes, los trazos, el pegamento. Y bueno, en esta otra parte ya podemos ver la colocación de las puertas. Como se puede observar en este pequeño fragmento del video, nos muestran cómo está el abatimiento de estas puertas. ¿Qué es el abatimiento? Es decir, de cómo se abren. Las puertas pueden tener diferente función. Ya sea que se recorran, que se abatan hacia algún lado o que se abatan en dos partes. Abatir significa abrir, que se abran hacia las dos partes y que podamos accesar a ese inmueble sin que nos tropecemos con algún elemento que esté franqueando la estructura del mismo. Aquí ya se alcanza a denotar que prácticamente ya se está terminando la casa más pequeña del mundo. Una vez que se termine de colocar la última parte de la casa más pequeña, que sería la losa, es decir, el techo final de esta cubierta, podemos ver cómo se colocaron también la instalación eléctrica. Porque a final de cuentas, todo lo que se hace al interior de estos inmuebles son las instalaciones. Por ejemplo, donde nosotros tomamos el agua, está elaborado a base de una instalación hidráulica y donde salen esas aguas, una instalación sanitaria, por donde se van esas aguas que ya utilizamos. Y la instalación eléctrica es toda esa gran cantidad de tuberías por donde van los cables para que nos iluminen estos espacios y que la casa se vuelva más acogedora y más interesante. Y mira, si efectivamente aquí se vuelve a hacer otra retícula, otros cuadritos elaborados con este acero, que también en las losas, es decir, en los techos se coloca para darle mucha más fuerza a esa cubierta. Y que al final de cuentas, cuando nosotros lo habitemos, no tengamos filtración de agua. Es decir, que cuando llueva, no se meta por ahí la gran cantidad de agua que puede haber si es que no tuviéramos esta cubierta que se llama losa. Ya al terminar de colar el concreto, le quitamos nuevamente esa batería, es decir, esa cartulina llamada batería que nos sirvió como cimbra para que podamos colocar el concreto. Imagínate que ese acero que se está colocando a base de los clavos que te comentaba, es un acero que le da mucha más fuerza a los muros. Y los muros elaborados de concreto que sirven para dividir las recámaras de la estancia del baño y que, bueno, pues tengamos siempre que considerar que necesitamos esas divisiones para poder tener cierta privacidad. Mira, fíjate como la colocación de la madera para los acabados. Es muy importante que los acabados estén muy bien, finamente terminados, para que cuando nosotros entremos a este inmueble, nos sorprenda lo bello y lo hermoso que ha quedado. Ahora, ya te puedo comentar cómo está terminada esta casa. Es una casa de dos niveles que tiene un acceso en el centro de la fachada principal que nos invita a circular hacia el interior de manera franca, es decir, de manera libre. En la parte exterior tenemos dos medias columnas que nos franquean esa puerta, esa puerta que se ve amplia y que se ve alta. Al final, mira, esta fachada queda como una fachada de un estilo minimalista puro. ¿Por qué puro? Porque tiene pocos colores. Realmente son pocos los colores que se utilizan en el minimalismo. Por ejemplo, el gris, el negro y el blanco que enmarca todo lo que son las ventanas y las puertas. Y como podemos observar, en cada una de las ventanas y las puertas está colocada una iluminación que nos va a dar ese toque final de elegancia como lo que buscábamos para ti. Y esto es todo por el video del día de hoy. Si quieres que hagamos una casa miniatura, lleguemos a 100 likes. Bye, hasta luego.